El día de días se despidió de la obra La Dalia Negra, que se presenta en el Foro Cultural Chapultepec de la Ciudad de México para dedicarse de lleno a su embarazo. Durante las 100 representaciones, el productor Marcos Ornelas llegó con un arreglo de flores para la madre de su primogénito. El mejor regalo que hemos tenido en nuestras vidas, lo puedo decir en nombre de ella también, es Dieguito, que va a nacer en mayo. Puede ser que nazca el día de mi cumpleaños. ¿Por el seguido, por religioso? Todavía no hemos discutido el tema, pero sí se va a hacer. O sea, yo quiero tener a mi bebé, disfrutarlo, y sí, sí, por supuesto, casarnos, ¿no? O sea, pero como conclusión del amor. Entonces es algo que viene, pero obviamente no, no hay prisa, ni mucho menos. ¿Usted te dice respecto a la escena del cimetrinuto y embarazada? Ay, nada, no, hombre, no, no, no. El otro día también me decían, oye, que no lo dejaste hacer, no sé qué, por celosa. Jamás en la vida he sido celosa, ni lo seré, porque en verdad así como urticaria, ¿no? Las mujeres que andan ahí cuidando al hombre, eso me parece terrible. Y él tampoco conmigo, ¿no? O sea, creo que finalmente pues los dos somos actores y sabemos que hay besos, que habrá veces que pues salgas con menos ropa o demás. Y pues nada, al contrario, no estar ahí para decir, oye, este ángulo es mejor que el otro, o ponte esto que se te ve más bonito, ¿no? Para eso estamos. ¿Se tatuarían en nombre de su hijo y lo han pensado? No, sí, yo lo voy a hacer definitivamente, ella no lo creo porque no tiene tatuajes. Ay, es que a mí no me gustan los tatuajes, o sea, a mí me encanta verlos, me encanta, ¿no? Y que él tenga, bueno, me encanta, pero yo tenerlos ahí no siento que después ya no hallaría con qué arrancarme. ¿De qué es la misa? No, hombre, no. Gracias. Gracias. Gracias.